Guardia Nocturna Envuelto en cobijas y con severas huellas de violencia, hace unos momentos fue localizado el cadáver de un hombre del que no se pudo precisar todavía la edad. Vecinos reportaron a las autoridades haber visto un bulto sospechoso con silueta humana sobre los cruces de las calles El Zapote y Eucalipto en la colonia El Zapote de Zapopan. A la llegada de los uniformados, lo mismo que de paramédicos de Cruz Verde, se confirmó que se trata de un hombre con varias horas de evolución cadavérica. Si quieres conocer más detalles de esta y otras noticias, te invitamos a que no te pierdas mañana en punto de las 10 horas nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express, reportó Abraham Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.